Hola, soy Ana de Barbosa. Hoy vamos a realizar un cuir con la técnica del chenil. Vamos a elaborar esta colcha de bebé que mide aproximadamente 45 por 45 pulgadas, lo que equivale a 110 centímetros aproximadamente. Entre las herramientas que necesitaremos, tenemos un kit de corte con su rodaja, regla y tapete, lápices para tela, tijeras, agujas, hilos, alfileres y los materiales serán telas de algodón 100%, un cuarto de yarda de tela fucsia, un cuarto de yarda de tela de pepitas y un cuarto de yarda de margaritas. Una yarda de tela blanca, una yarda de tela blanca para la base del cuir y una yarda de fibra de relleno o guata. De estas tiras de tela, obtendremos 13 rectángulos de tela de margaritas de 3,5 x 6,5, 13 rectángulos de rosado de pepitas de 3,5 x 6,5 y 13 rectángulos de tela blanca de 3,5 x 6,5. Cortaremos también 12 cuadros de tela blanca de 9,5 x 9,5, 25 cuadros de 9,5 de tela de forro y cortaremos 25 cuadros de 8,5 x 8,5 de relleno o de guata. Cortaremos también 12 corazones, 4 de cada color, margaritas, pepitas y fucsia. Y cortaremos 36 corazones blancos. Una vez que tenemos las diferentes telas cortadas, vamos a unir las piezas para formar lo que llamamos la cabaña del leñador y de este bloque realizaremos 13 en total. Planchándolos cada uno. A continuación, unir el relleno a los cuadros que formarán el revés de la labor. A cada cuadro de tela se le colocará un cuadro de relleno, al cual trazaremos 4 líneas con un lápiz de trazar con la finalidad de obtener costuras rectas. Y de esta manera fijamos el relleno a la tela del forro. Luego, a cada corazón le colocamos 3 corazones blancos. Colocándolos en el centro del cuadro blanco de 9 y media pulgadas. Coser a una distancia de media pulgada del borde y así fijar los corazones en cada bloque blanco. Una vez listos los 12 cuadros de la cabaña del leñador y los 13 cuadros blancos con sus respectivos corazones, se procede a ensamblar la labor alternando los bloques y formando líneas horizontales. Al unir los bloques debemos tener cuidado de enfrentar los bloques por el lado del forro, con la finalidad de que las costudas queden hacia el frente de la labor. Estas costuras deben hacerse con puntadas pequeñas. El exceso de costura se piqueteará totalmente, cuidando que los cortes sean rectos y no deben tocar la línea de la costura. Todos los excesos de costura se les hará este procedimiento. Y con ayuda de un cepillo de cerdas acrílicas se cepillarán todos los bordes piqueteados de la labor con la finalidad de retirar las fibras horizontales para obtener de esta manera un acabado de chenil. Es más rápido realizar este trabajo con movimientos circulares. Y es bueno protegerse la nariz con un tapabocas para evitar sofocarse con los pequeños trozos de fibra de la tela. Así se verá terminada nuestra manta de bebé una vez retirados los excesos de fibra. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Ana de Barbosa. Gracias. 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 Gracias.